Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto enorme acompañar a los amigos a través de la señal de DWGOLI. Acá estamos para el partido entre Caperu frente a la Lora. La Lora acompañado con Danilo y con Larisa, mientras Caperu con Colorado y Tinapo. Tinapo. Así que bienvenidos a todos. Acompañándolos a través de la señal de DWGOLI. Ahí está Larisa. La pelota que la vuelve a alzar para que vaya la Lora. Pelota puesta. En el bate. Pelota en juego aéreo. Viene Caperu. Pasa Larisa. La saca mal. Ahora la pasa nuevamente. Pelota arriba. Pelota. Lo velo. Se queda cortito. Caperu que llega. La vuelve a pasar. Pelota puesta. En el bate. Tinapo. Así es. Y va con la Lora. Ahora Caperu. Pasa Larisa con la pelota. Otra vez es Danilo. Ahora. Nuevamente que la levanta Tinapo. Caperu. Larisa deja atrás. Viene la Lora. La Lora frente a Caperu. Va acá. En Corata. Pasa Larisa. Plota para Caperu. Solamente la pasa el cromano. Nada más mal servida. Caperu. Colorado. Y Tinapo. Va Tinapo. El bate. Larisa que llega. Ahora la pasa precisamente la Lora. Pelota nuevamente por parte del Colorado. Ahora llega. Mira Danilo. La Lora. La pasa a Lora. La agarró demasiado la pelota. No la echaron bien. Va Tinapo el bate. Tinapo. Danilo. Revisa Larisa. Pasa esa pelota. Bomba, bomba. Buena pelota. Buena pelota. Muy bien. Le tocamos nuevamente. Caperu. Acompañado por Colorado. Y por Tinapo. La Lora, Danilo y Larisa. Va la Lora. La pelota que la recibe. Uy, no. Mala pelota. Así no vale. 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 4-1. La Lora. La pelota para Tinapo. La Lora otra vez. Caperu. Larisa. Pasa, pasa, pasa. Mala pelota. 1 por 4 el marcador. La pelota que va en el bate precisamente. Tinapo. Ahora. Es de ahí la Lora. Le alza. El Colorado. Perdón. Es Danilo. Ahora. Caperu. Le pasa esa pelota nuevamente. De atrás. Larisa. No vale esa acción. Mejor la paran porque la agarrada de Larisa fue malo, malo, malo. Bate 2-4. Tinapo que tiene el bate. Tinapo, Colorado. Y precisamente. Caperu. Ahora llega. El Colorado. Alza Tinapo. La pelota. Que nuevamente juega con Larisa. Viene, viene. La deja corta. La pasa. Larisa. Desde ahí. Danilo. La Lora que va a colocar ahora. La cruzada. Tinapo no llega. No llega la acción. Jugamos este partido acá desde Torata. En la provincia de Noro. Ahora el bate. El Colorado. Lo alza Tinapo. Pasa Caperu. Ahora la Lora. Otra vez. Otra vez. Es Danilo. La deja cortita. Ya ahora sí. Caperu hacia el fondo. Larisa. Le metió la mano. Nuevamente viene la Lora. La deja corta. Tinapo. El Colorado. Desde atrás. Ahora Caperu. Al centro. Al centro. Al corto. La pelota que la vuelve a levantar. La Lora que la pone al centro. Ahora la pelota nuevamente. La bomba. Llega Danilo. La pelota que la vuelve alzar Larisa. La deja corta Caperu. Dos manos. Bien. Nuevamente hacia atrás. Ahí la saca Malarisa. Va el bate. Tinapo. Punto de bate. El Colorado al bate. Diego. Con Pito se juega. Con Pito. Recibe Tinapo. La pelota que la alza el Colorado. La pasa Caperu. Por acá está Pipo. 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 Tenga Pipo. La pelota que la vuelve a levantar. La deja corta. Llegó Danilo. Larisa. La pasa al fondo. Caperu. Doble. Pero dice que juegue nomás. La pelota que nuevamente la alza. Gracias Pipo. 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 Sí. El bate lo tiene la lora. Ahora era precisamente Caperu que la pasaba. Nuevamente desde atrás. El Colorado llegando. Larisa y sacando mal. ¿Quién quiere pegarle? La saca ya para acá. Más allá. Caperu. Va el Colorado el bate. Lora. La alza Danilo. Centro largo. Colota puesta. Lora frente a Caperu. Va acá. Caperu. En Torata. Disfruta de este partido por la señal de DW. Caperu dejando la cortita. Colorado frente a Tinapa. Con Tinapa. Y Caperu que es el colocador. Colorado. La pelota a Larisa. Ahora la levanta. Lora atrás. La mueve hacia adelante. Otra vez la colorada. La pelota. Sí. Llegó Larisa. Alzó Danilo. Deja corta. Colorado al piso. Bien. Se alzó la pelota. Otra vez. Viene Caperu. Al centro. Lora. Danilo. La deja corta. Al piso. Colorado llega al piso. Pero no. No la saca bien. La pelota por parte de la Lora. Ahora alza Caperu. Al centro. En el centro corto. Nuevamente. Al centro. Vuelve a llegar. Pelota arriba. La vuelve a pasar. Ahí está Larisa. Cortita. Ahí lo vemos a Larisa que le hace ojitos al gato. Y a Rubén por acá. La pelota en el bate. Hacia el fondo. Precisamente ahí la alza. Colorado. Descabece. Mala de Caperu. Haga el bate. La pelota. En juego. Hacia arriba. Así. La deja cortita. Llega nuevamente Lora. La pasa. Caperu. Cae. Corta. Dentro de la cancha. Bate 8. Recibe 3. 8-3. Lora en el bate. La recibe. La recibe. La saca mal. Nuevamente Lora. La alza campero. No saca bien con la raqueta. Bomba. Mala. 10-3. 10-3. Nuevamente con el bate. La bomba. Ahora la colorada. Alza pelota. Alza pelota. Deja arriba. Lora. Otra vez. La deja arriba. Caperu. Llegó. Pasó al fondo. La arisa. Que la toma bien. Nuevamente viene Lora. 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 Mala. Ahora sí. 3-10. 3-10. Más de 3. Recibe 10. Con el bate de campero. Al fondo. La Lora. Llega. Llega. La Lora. La esquina. La tapa bien. Colorado que alza. Caperu otra vez. Corta. Tapan el poste. Es Danilo que la también la deja corta. La Lora. Nuevamente pasa. Caña. Danilo. Alza pelota. La arisa que va ahí. La pone en el centro. Caperu. La toma. Pasa. Busca la esquina. Dice que juegue. 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 No, 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 no. Se rebaló la pelota. ¡Todo bien! Cuatro a diez. La pelota que nuevamente la bate. Caperu. Era la arisa más. La pelota. Caperu al bate. En bomba. Llega ahí. Precisamente la Lora. Danilo. La deja corta. Caperu alzó. Viene la colorada. Otra vez alza. Sola deja corta. Nuevamente descabeza. Mala pelota. Por suerte. Bate. Seis recibe diez. En el bate. Pelota. Arriba la arisa. Cortita. Llegó la colorada. Otra vez. Otra vez. Caperu. No. La pelota que le dan para pasar la arisa que recibe. Lora. Descabece. Mala pelota. Desde que se movió el cuerpo era mala ya. La misión era bonita. TINAPO. TINAPO. COLORADA. Y Caperu. Ahí está. COLORADA. TINAPO. La corta. Danilo llegó. Alzó la arisa. Bien a la logra. Al centro largo. Pero más era el derecho. Pelota que va por parte de TINAPO. Se pasó un punto más. Se pasó al otro lado. La línea amarilla abajo. Un punto por jugarse. En el bate la lora. Corta TINAPO. Alzó colorada. Va Caperu. La arisa otra vez. La lora. Viene, 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 viene. Se acaba, se acaba. Se acabó el primer quince. Ganó la lora. Señores, vamos al segundo quince. Con el bate de colorada. La lora. Alza Danilo. Nuevamente la lora corta. La pelota que la pasa. Cortita llegó. Danilo hacia atrás. Nuevamente. Viene TINAPO. 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 La lora. Ahora la pasa la arisa. Con raqueta. Tiene el coloque de esta vez. Sí, señor. Uno por cero. Y a la mala. Hasta la mala. La coge la arisa. Solo por verlo al gato. La pelota. El juego a Eriot. Nuevamente la pasa la arisa. Ahora bien concentrado. Lo vemos a Culebrilla. Mirando las acciones del partido. Iguales a uno. O perdón, cambio. El bate no tiene Danilo. Qué mal sacan. Ahora la pasa. Llegó la lora. Danilo alzó. Cruza otra vez. Llegó la colorada. TINAPO deja atrás. Centro largo. La saca la arisa. Nuevamente atrás. Doble. No vale. La pelota en el bate de Danilo. Otra vez la arisa. Cortita. TINAPO. Para pasar nuevamente la pelota. La toma la lora. Cruza Danilo. Se resbala. Cuidado. Se pasa. Ahora cortita al palo. Pero se fue mala. Desde Torata. La gente del ecuaboli. Esto es humo, ¿no? La lora. Pelota que nuevamente la vuelve a levantar. Viene la deja cortita. Sí, señores. Ahí el bate colorado. O colorada. La pelota por parte de Danilo. La deja corta. La colorada que llega. TINAPO desde atrás. Lanza el coloque Danilo. La arisa también. Luego pasa la lora. Partido de apuestas. Y de fiesta acá en Torata. DW. Coaboli los acompaña. Cuidado. La pelota que la pasa la arisa. Doble. Juegue. Niño, juegue. No queda otra más. La pelota que nuevamente la vuelve a pasar la arisa. Al piso la arisa. Aunque reojo lo ve Rubén. A la arisa. Pero la pelota cae. De rojito nada más lo anda viendo Rubén. Los movimientos de parte de la arisa. Que vaya ahí. Cuidado. Cuidado. Con la pelota que cae. Otra vez la lora. La bomba. Llegó. TINAPO. Otra vez la colorada atrás. Más. Movimiento de la pelota. De parte de Danilo. Descabece. Saca bien. Viene. 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 La saca. Sí señor. Más largo le dicen. Porque está tapando la mitad de la cancha Danilo. La caña que juegue. Otra vez la lora. Que la pasa. La pasa. La pasa. La toma para venir hacia adelante. Otra vez. Ahí la arisa. Pero la pelota se mete. Danilo. 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 Juegue. Juegue. Que no pasa nada. La lora. Ahora. Atrás. TINAPO. Pelota en el coloque. Hacia adelante la arisa. Ahora se puso emocionante este punto. La pelota que la pasa. La cruza. La lora. Hacia adentro. Danilo. La arisa que la pasa. Al fondo. Llega. Era colorada. Otra vez. La deja corta. Danilo queda el sobo. Tapa media cancha. Otra vez. Para qué apuestas si vas a llorar. Para qué apuestas. Ahí está. Para qué apuestas si vas a llorar. Le dice a Rubén. Ah no. Rubén no apuesto. Pero bueno. A los Rubén por allá. Dicenlo Rubén. Pero bueno. Están atentos. Yo sé que están atentos. Mirando. El juego y el movimiento de la arisa. Va Danilo al bate. La pelota que la toma. TINAPO. Ahora se queda en la red. No, no, no. Bate dos. Recibe tres. El bate nuevamente. Danilo. Bien. Buena de Danilo. Punto de bate. Tres, tres. Pipo. Media te cojo le dice. Pipo todo por abajo. Sí, señores. Danilo. Esa pelota que salzó. Va colorada. La bomba. Llegó. La arisa. Va a pasar. Pasa. El centro. Corto. La arisa. Otra vez en su puesto. Ahora hacia atrás. Llegó Tinapo. La gol colorada. Bien. Se alzó esa pelota. Muy bien. Concentrado culebrilla. No sabe qué hacerse. Ahora. La pelota. El recorte. Se alzó nuevamente de parte de Tinapo. Para el centro largo. Ahí está paradito. No. Endura las manos. Le dicen a la arisa. En el bate la arisa. Pasa esa pelota. Hacia atrás. Se quedó. Conorada. Bien Rubén. Analizando todas las jugadas. Para pasar la pelota. Así cuando tiene. Con la tercera pelota. La pasará así. Con esa elegancia. Otra vez. Corta Danilo. La arisa que va al sale. La vuelve a pasar. Sí señor. Alestina. Danilo. Va la lora. La lora. La lora. No. Pelota que la nuevo vuelve a tomar. La pasa. La arisa. La alza. Descabece. Pelota que viene. Bomba. Bomba. Danilo. Alzó. La arisa también. Choca. Lora. Doble. El doble y el triple. Media cancha. La saca otra vez. La arisa. Va la raqueta. La alzó. Pasó la lora. Otra vez. Tinapo. Viene a la colorada. Vuelven a ponerla. Era para cañar. Tenía todo el espacio por hacerlo. Tiene que volverla a pasar al centro. La pelota que la eleva. Otra vez. La toma. Media cancha. La arisa. Vuelve a descabezar la pelota. El tinapo. Colorada. Lora que la toma. Ahora la caña al fondo. Cuesta. Pelota por parte de Danilo. Ahora la colorada que la alza. Ahora la colorada que la alza. A la esquina. La arisa. Bien. La técnica como lo hace siempre Culebrilla. La pelota en un juego aéreo. Nuevamente la toma hacia atrás. Ahora sí. Bien. Para que nuevamente le ponga a la esquina. Llega Tinapo. Colorada que alza. Mala. 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 Cinco, tres. Minuto. ¿A quién? Saja Verde. Voy a hacer sentado. Yo tomo nada para la entrada. La pelota. En juego aéreo. Tinapo. Colorada. La bomba. Llegó otra vez Danilo. Viene el gato. Perdón. Esta es la lora. No es el gato. Llega la arisa. Nadilo que no llegaba. En el bate va la arisa. La pasó. Otra vez Tinapo. Desde atrás viene. Corte de escadete. Nuevamente el bate. Al fondo. La lora. Pica que pica la lora. Deja de cabeza. Llegó colorada. Alza Tinapo. Desde ahí la deja corta. Para que vuelva a pasar la arisa. La alza. Hacia atrás. Si juegue. Nomás juegue. Tranquilo. No pasa nada. Nuevamente la alza de Danilo. La pone en circulación. La arisa. Saca mal. La arisa. Se equivocó. Iguales a cinco. Cinco. Cinco por cinco. Larisa. La pelota por parte de Danilo. La lora. Ahora tendrá que pasar la tirapo. Nuevamente colorado. Otra vez deja el tiro hacia atrás. La pelota por parte de la lora. El centro largo. El bate. De parte de Danilo. La topa de Tinapo. Colorada. Recorta. La pasa. Joe le dice desde atrás. Tinapo otra vez. Pasa. Corta. ¿Dónde va? Danilo dice. Yo la daño porque yo la cañé. Esa fue la misión que no debía cumplir. Nuevamente con el bate. Alza pelota. Desde ahí la arisa. De esta vez es mala. Siete creo. Seis. Cinco el marcador. No vale. Quería cogerla como el culebrilla. Pero le salió mal a la arisa. Tranquila. Que es solo grabado nada más. La pelota que la tiene. Ahora la lora. Alza de Danilo. Buena pelota de esquina. Mala. Mal otra vez. Punto más. Suena. Ocho ya. Ocho cinco. Se le van a salir los bolos del lugar donde los tiene adornaditos. El señor. Oh. Mala pelota. Pico. A la pincuina. Vamos a la pincuina. A la pincuina. A la pincuina. Que ya está enamorado con la pincuina. La pelota que nuevamente tiene. Atrás la caña. Doble. No vale. Seis a ocho el marcador. Seis por ocho. Nuevamente la lora al bate. Hacia el fondo. Alza pelota. La deja corta. Llegó Danilo. Vuelve a pasarla. La del Colorado. La deja corta la lora. Danilo. Le dice no juegue chiquita. Le dicen desde afuera. Otra vez. Quintazo pasa. Deja para que Danilo alce la lora. Centro largo. Que volvió a alzar. Ahora viene el colorada. La colorada al fondo. La colorada no. Ella se llama Larisa. Centro. Quintazo en cámara. Venga. Y le da los aprientes. Siete ocho. Siete por ocho. Siete ocho. El bate la lora. Hacia el fondo. La alza colorada. La pasa nada más. Derecho para pasarla. Otra vez la lora. La lora. La deja corta. Le juega. Porque el Colorado le deja. Y no juegue chiquita. Le dicen no juegue chiquita. Y también la lora le entiende que hay que jugar chiquita. Pelota que pasa. Danilo. Ahora la lora. Otra vez la pelota cortita. Si descabeza. Va Danilo. La lora al fondo. Lo tiene. Para que vuelte. La deje chiquita. La pasan hacia atrás. La deja. Llega. No la pasó. Dos pulgadas. Iguales. Ocho. Ocho. Iguales. Pipo. La pelota aérea. Otra vez. De esta vez. Es mala. Nueve. Ocho. 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 Alza la pelota nuevamente. Arriba. Llega. 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 Danilo. Desde ahí. La lora solo la pasa. La toma Tinapo. Pasa esa pelota. Es colorada. Ahora sí Larisa. Esperando la pelota. Agazapado. Otra vez la deja corta. Tendrá que llegar solamente a pasarla. La toma Tinapa. Tinapo. Ahora Larisa. Vuelve la corta. Colorada. Tinapo. Centro largo. Llegó. Pasa la lora. Otra vez Tinapo. Bien de colorada. Descabece. Llegó. Sí. Le hizo por ahí. Miren todas. Está metida Larisa. La pelota no. Llegó. ¿Cuándo me ha pegado? Ni siquiera. ¿Qué? 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 La pelota Pipo. ¿Qué? Ahora en el centro largo. Mala pelota. Iguales. Nueve. Diez. Larisa. Pelota en juego aéreo. Viene la lora. De cabeza. Bien. Larisa. Otra vez. Mala. Lloras. Bate. Bate diez. Recibe nueve. Se están saliendo del bolso. Cortita. Llegó. Danilo. Diez. Llamó al once. Borrado. La lora se está. Se está dañando el partido. Le está dañando el partido. La lora. Ahora Danilo. Viene la lora. La alzaron otra vez. Para que venga Tinapo. Llegó. Alzó Danilo. Colocar. No. Le tapan bien. Otra vez. Colorada. Cortita. Danilo. Pasa. Con media vuelta de parte de la lisa. Se alzó. Desde ahí. La vuelve a pasar al fondo. La llega. A sacar bien Tinapo. Otra vez. Déjala. Le dicen déjala. ¿Por qué no la dejas? La deja corta. Colorada. Saca bien. Otra vez. ¿Qué pasa? Pasa. Pasa. Capero. Capero. Sí, señores. Ahora Capero. Otra vez. La pelota por parte de la lisa. Sacando. Harta pelota la lisa. Otra vez. En el descabece. Va la lora. La lora. La lora. La lora. Las termina sacando. Alzando. Paso. No, no, no. Paso. La vemos a la lisa acá. Juntito. Ahí nos vemos. Precisamente. Tomándose un respiro. Bien partido. Minuto técnico. Lora frente a Capero. Acá en la señal de D.W. Poboli. Ahora. Era precisamente colorada. Danilo. La alza de atrás. La espuja. Capero. A suya más. No pasa. Pasa. No pasa. Mala. Mala pelota. 10-11, señores. Esto es el primer 15 todavía. 10-11. El bate la lora. Al fondo. La toma precisamente. Era colorada. La lora. Va al empate. Va al empate. El 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 empate. No. La alzó Capero. Ahora Larisa. Levanta la pelota para que vaya Danilo. Oh. Descabece. No. Desde atrás. La vuelve al tal. Capero. Llegó Larisa. Con buena raqueta. Está funcionable la raqueta. Saca Capero mal. Ahora atrás Larisa. Alzó bien la pelota. Nuevamente la logra. No. La deja corta. Ahí estaba Capero. Otra vez la de la cortita. La volada. Danilo se equivocó. Segundo 15. El primer 15 lo ganó. Precisamente la logra. Este 15 está por ganar lo Capero. Vamos a ver si lo logra. Allá tiene que ir Capero. Llegó. Pasa. Cuidado la red. Larisa. La bomba. Sí. Hacia adelante. Vuelve a jugar. Colorada. Llega Larisa. Larisa. Se acaba. Se acaba. Se acabó el 15. Lo ganó Capero. Nos vamos al tercer 15. Nos vamos al tercer 15. Ahora arrancó con Danilo Albate. Capero que la deja. La Lora. Vamos a ver si esto se resuelve lo pronto, lo más pronto posible. Capero. Alzó las coloradas que la pasa. Ahora da Larisa. Danilo. Al centro. La Lora. La vuelve a sacar. La pelota por parte de la colorada. Saca Danilo para atrás. La raqueta. La Lora tiene que ir a buscar la pelota. Ahora era Tinapo. Capero. Cortita. Ahora están sacando mejor la pelota. El primer 15. Sí. Lo busca. Rápidamente con raqueta. Deja corta. La Lora. La esquina. Tinapo. Pelota que nuevamente la vuelve a alzar. Mala. Mala. Para qué coger esa mala. 1 por 0 el marcador. Pipo dice todavía va al 15. Ahora Tinapo. La alza colorada. Capero. Al palo. Hasta que le salió una de todo el partido. Mirando al palo. Dejándola chiquita. El bate lo tiene la colorada. Larisa. Danilo. La Lora al centro. Pelota desde atrás para que vaya Capero. La busca el centro largo. También se pega una caídita. Otra vez la pelota por parte de Tinapo. ¡Epa! ¿Dónde se fue la colorada? ¿Para dónde te fuiste, Colorado? No. Partí. Partí. Yo lo va a tu pie. Deña Partido. No. Partí las tapas. Las pelotas por parte de Capero. Otra vez la deja para que vaya la Lora. No da las manos. Vuelve Capero. Ahí llega Larisa. Nuevamente. Manotazo que no vale. La bomba. La Lora. Ahora viene. Ahí viene Larisa. No la puso. Otra vez el soca. Capero que solo la pasa la Lora. Ahora viene la Lora que hace puntos para un lado y para el otro también. La pelota que vuelve a pasar. La deja atrás de Danilo. Ahí viene. La Lora al centro largo. No. Nuevamente Capero. La bomba. Danilo que llega. Larisa que empuja un poquito hacia el centro. Ahora se la deja corta. Llega la colorada. Pelota arriba. En el empujón se alzó. ¿La pasa Larisa o no? Cuidado. Lo aplasta Larisa. Ahora la toma Capero. Hacia atrás. Cortita. Llegó. Colorada que está. Pero enfilado el hombre. Queriendo tapar todas esas pelotas chiquitas. Pero ya no. Con la primera y la segunda difícil. Subo un punto más. El bate. Buen bate. Punto. Buena. Cuatro a cero. Nuevamente Danilo. Pelota. ¿Qué la pasa? Desde Torata juega. Ahí está la Lora. A cinco cero. Cinco. Falta uno. Torata. Esta cancha con una bonita iluminación. Ustedes están viendo muy bien las imágenes. Porque se están jugando acá en la cancha iluminada de Torata. Pelota con Capero. Buena pelota. La Lora. El bate. Capero. Larisa. Danilo. La Lora. Ahora Capero tapando su raya. La vuelven a pasar. Viene Danilo. Que no la pase. Porque la deja corta. Larisa. ¿Qué hiciste? Larisa. ¿Qué hiciste? Uno es el cinco. Va Capero el bate. La pelota que la toma Larisa. Danilo que la alza. En el servicio. Ahora desde ahí. La levanta colorada. Nuevamente Danilo. Larisa que empuja un poquito para que vaya la Lora. Que con dos manos la deja corta. Desde atrás. Con zurda. Sacó. Le vuelven a pasar. Capero empuja. Hace. La de pasarla. Porque no quedaba otra. Cortita. Y donde. El cuerpo lo tenía tumbado. La colorada hacia atrás. Y ahora sí se cambia. Tinapo. Mal servicio. Colorada va. A la línea de volantes. Ahora Tinapo. Alzando la pelota. Larisa. Se le resbala. No vale. No juega. No cuenta. No suma esa acción. Se cambian. 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 Nuevamente la zona que le gusta jugar a Larisa. De este lado. El bate lo tiene Danilo. Que juegue. Capero frente a la Lora. Por BW. Pauly. Alzó la Lora. Otra vez Danilo. Mira. Capero alzó. Otra vez la pasa. Capero al centro. La raqueta la deja corta. Pero tengo el juego aéreo. Nuevamente Capero. Alzó la Arisa. La pasa. La pasa. La pasa. La Lora que se exige. Nuevamente se mete la pelota para que Capero la deje corta. Ahora sí. Alza Danilo. Viene la Lora. Otra vez la deja chiquita. Y la pequeña. No está entrando esa pelota. No, 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 no. No. Larisa tendrá que pasar a la raqueta. Capero. Otra vez cortita. Pasa, pasa, pasa. Bien. La llegó la colorada. Nuevamente la vuelve a pasar. Llegó Larisa. Mala. Siete. Pelota. En juego aéreo. Corta. Danilo. La Lora otra vez. Llegó colorada. Pasa. Esa pelota está arriba. Otra vez la vuelven a tirar a Sertina. Vuelve el Sarra. Pelota. Pelota arriba. Corta. No, Dino. Doble. Juegue, dice. Larisa. De atrás. Otra vez doble. Otra vez. Y entra Danilo. Para no complicar a Larisa. Que ella es la que tiene que pasar. La bomba. Llega nuevamente Tinapo. Desde ahí Larisa. Pasa o no pasa. No, mejor se la gala. Ahora a la Lora que en el centro estampa colorada la deja corta. La Lora. Hacia atrás. La bomba. Si hace efectivo. Que tendrá que solo pasarla. Larisa. Danilo. Le empuja. Llegó. Dice que juegue, señor. Juegue nada más, Danilo. Igualita. La bomba hacia el fondo también. Ahí los palos. Los costados. A ver si juegan un poquito así. Exacto. Solo. Están jugando para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y para adelante. Nada. 9-1. La pelota. El juego aéreo. Tinapo. Juegue nomás. Deja cortita, Danilo. Hasta que le pusieron una corta. En el bate. La Lora. Se da la vuelta. Ahora. Desvían para que la acetina por empuja. Se alzó esa pelota. Larisa que va desde atrás. Mala Larisa. La Lora. Es que le cuesta un par de dólares para cargar. Maduro a la que le cora acá. Espana. Dos horas ahí. La carga del gato. ¿Cómo la hora? ¿Cómo la hora? El pio se carga en 25 minutos. Mira eso. Son de los malos que compró el gato los teléfonos. Ahora. Pelota que la toma Larisa. Nuevamente la Lora. Ahora sí descabezó bien. 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 Ahora sí para pasarle la pelota a Rubén. Ya gano Rubén. Muy gentil Rubén con Larisa. La pelota. Cuarte. Cortita. Llegó. Pasó. ¿Qué pasó con la Lora? Que en vez de alzarla la botó hacia atrás. Larisa. Larisa. Ahora. Deja corta. Llega Caperos. Colorada. Caperos. Alza pelota nuevamente para que la deje corta. Otra vez Caperos. Deja cortita. Llegó Danilo. Pasa. Colorada que llega. Nuevamente la alza. La deja Larisa. Hacia adelante Larisa. Otra vez la bomba mala. Pero mala la sacan. Todos quieren sacarla del campo. Otra vez. Corto. Llega. Se fue al piso. Otra vez. ¿Qué hizo Larisa? ¿Qué hizo Larisa por mirarlo a la culebrilla? Qué bueno. Tres dos horas. Tres cinco minutos. La escucha. ¿Qué tal cual? El mío. La pelota va para el Pelora. Centro Largo. Llega un Caperos. Pasa. Nuevamente la pelota arriba. Caperos. Se dio la vuelta. La pelota la red. Va Caperos. La Lora. Llegó Caperos. Lanzó la colorada al centro. Llega Larisa. Que la deja cortita para que la bote mala. Era mala esa pelota. Tal vez parecía. Otra vez al centro largo. El servidor que es Adilo. Nuevamente Larisa. Bien. Bien. Para llegar a la pelota. Mala. Pero la saca. Larisa no quiere dejar nada. Que las pelotas se le caigan. Pelota nuevamente. Para dejarla corta Caperos. Llegó Danilo. Otra vez corta. Solo juegan por delante ahora. Ya no juegan por detrás. Mala pelota. Llegó. 10 minutos. Llegó el bate. La pelota. En el juego por parte de Caperos Larisa. Bien. El esfuerzo. Sí, señor. Le ha ido bien. Y me ha pagado las publicaciones. Cuesta. Va la luna. Al bate. Creo que por eso hicieron jugar. Rue como a las 4 de mañana. Para ver si llegamos. Porque esto no es el salón. La pelota. Arriba. Para que pase la lora. Otra vez. Colorada. Nuevamente. Deja corta la lora. Ahora la pasa. Hacia atrás. Hacia atrás. No creo que va a pasear como la búsqueda. Buena diablo. Sí. Las pelotas que nuevamente la recorra. ganó. 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 Desde ahí. Tinapo. Pelota la pasa. Danilo. Esto se va terminando. Vamos a ver la lisa. La pasa cortita. Llegó. colorada, la bomba el sol, va, 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 la pasó otra vez al fondo colorada llega capero saca mal Danilo no llegaba porque sacaba mal la lora en el bate nuevamente al fondo lo va a tener, si lo tiene esa pelota desde el capero la deja atrás doble, doble, doble doble 7-10 10-7 yo también la pelota que la pasa nuevamente capero, bomba, bomba, bomba la pelota por parte de la risa la lora la deja corta Danilo que para poder servirla capero la colorada todos a la misma pelota punto 8-10 el marcador 8-10 la pelota por parte de la risa alza Danilo lo quiebra 9-10 9-10 9-10 el marcador por lo menos ha habido un gran partido para llevarlo a tercer 15 9-10 9-10 9-10 la lisa la lisa antes Danilo la lisa que alza bomba el palo también se juega arriba corta pelota por parte de la risa que la pasa llegó capero que la tirapo bien otra vez la pasa colorado la lisa la lora otra vez Danilo pasa la lisa al sol la raqueta Danilo viene la lora al centro ya no hay donde poner y ellos que encuentran la pelota hacia atrás otra vez viene capero 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 el centro largo hay que sacar una sorpresita por ahí por favor saca una sorpresa no nada esa sorpresa esa sorpresa eso es lo que faltaba por la esquina otra vez viene capero Danilo volaban y volaban en los aires pero lastimosamente no pasaron la pelota el base lo tiene colorada la risa pelota por parte de Danilo llega, llega ahora sí hace rato en San Pablo estaba sin nadie el base lo tiene lora nuevamente ahora lora viene, viene, viene viene, viene sí, 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 sí borrado un punto por jugarse y no se juega más aquí en la cancha de este coliseo que entorata 11 ya tienen la pelota que lo hace se acaba se acaba Larisa otra vez esa pelota se acaba este partido otra vez se alzó no se rebala Danilo y no ayudó no lo ayudó la cancha capero capero al bate todo jalarino la pelota la pasa Larisa al centro llegó desde ahí va capero otra vez hacia atrás fuerte sí llegó bien otra vez la pasa al centro largo tendrá que pasarla pasarla sí la pasó mucho mejor capero mala pelota 11-9 1 por jugarse y no se juega más volar se juega el último punto solo le falta medio y atrás Tinapo Colorado ahora esto se acaba se acaba se acaba se acaba no todavía no y se acabó el partido lo ganó Larisa junto a Larora a Larisa y Danilo no más en este partido y ya regresamos se viene otro compromiso DW desde Torata la pista del Ecuador y aquí en DW cha cha cha